hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal un nuevo vídeo para alta gama el día de hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo huawei nova 8 y el teléfono de gama media de huawei que acaba de llegar al mercado peruano y que tiene un muy buen precio y además muy buenas características este teléfono de última generación llega a un precio de 1299 soles en su versión de 6 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento además estamos hablando de un teléfono que tiene en total cinco cámaras cámaras muy buenas con las cuales obviamente vas a poder tomar fotografías tomarte muy buenos selfies y también ejecutar los videojuegos más importantes ya sea fortnite free fire call of duty y todo lo que tú te puedas imaginar si bien es cierto este teléfono de huawei ya no cuenta con los servicios de google previamente instalados vamos a poder instalarle todas las aplicaciones a través de lo que es el app gallery que es la tienda virtual de huawei pero también a través de lo que es el petal search como podrás ver huawei te indica te da una serie de pasos para que tú puedas de repente solucionar el problema de la falta de los google services debo mencionar que también que este teléfono tiene una serie de colores en este caso yo por ejemplo voy a probar el color instale star blue y obviamente te lo voy a mostrar a continuación 6 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento ya está disponible en el mercado peruano así que tú también lo vas a poder conseguir en la tienda oficial de huawei o de repente en algunos servidores de telefonía de repente con un plan que puede sacarlo verdad entonces vamos a mostrarlo 1299 soles ese es el precio de introducción que la verdad que me parece bastante bueno y vamos a probarlo a profundidad entonces la cajita viene así es una cajita realmente bastante voluminosa y viene en esta especie de bolsita la verdad que no sé si será este es obviamente es un teléfono de prueba es un teléfono para poder mostrarlo en vídeo pero me parece que muy bien esta es la característica que tiene el nova 8 y de huawei en este caso vemos que tiene una cámara frontal que es de 16 megapíxeles en este caso nosotros vamos a probar el color azul que como podrás ver se ve bastante bonito este diseño de huawei se ve muy bueno esto es plástico en realidad no es cristal y tiene una especie de círculo en el cual van a reposar cuatro cámaras ya te voy comentando que la cámara principal del huawei nova 8 y es de 64 megapíxeles también tiene un ultra gran angular de 8 megapíxeles y dos cámaras complementarias 2 megapíxeles de profundidad y 2 megapíxeles macro entonces tenemos un juego de cuatro cámaras que la verdad que no se ven nada mal y además tenemos aquí un foco led para poder tomar fotografías de repente en oscuridad o en entornos con poca luz entonces vamos a quitarle esto este sticker sí y vamos a ver que este es el diseño que tiene el huawei nova 8 y la verdad que se ve bastante bonito se ve bien el diseño pero me parece que esta superficie plástica si va a acumular lo que son huellas digitales así que tengamos en cuenta eso ok el teléfono está bastante bien tiene lo que es 4300 miliamperes lo que es la batería una batería que obviamente te va a servir para todo el día y además tiene una carga rápida de 66 watts eso me parece que es muy importante de mencionar la pantalla es una pantalla de 6.67 pulgadas una pantalla que prácticamente no tiene bordes y es con tecnología ips lcd además tiene lo que es resolución full hd plus 2366 por 1080 píxeles y tiene 391 píxeles por pulgada esas son las características que te voy comentando sobre la pantalla de este teléfono de huawei el nova 8 y que más viene en la cajita bueno la tarjeta de garantía esta documentación que mayormente nosotros no la leemos pero deberíamos obviamente en este caso también vemos la llave para lo que es la ranura vamos a poder tener dos tarjetas nano sim pero lamentablemente no podemos ampliar la capacidad no admite tarjeta micro sd eso es importante también de mencionar que más tenemos tenemos una funda de silicona una funda traslúcida transparente que obviamente te va a servir para poder proteger esta bueno no sería cuadrícula sería este módulo en donde reposan las cámaras entonces yo te recomiendo que la utilices siempre para obviamente poder cuidar tu teléfono mejor que ahí tenemos parece que está bien cuidado en la parte superior me parece importante mencionar eso que en la parte superior tenemos el jack 3.5 para los audífonos básicos vas a poder colocar audífonos básicos tiene también aquí un altavoz quiere decir que tiene sonido estéreo tiene un micrófono y la parte baja vamos a ver el otro altavoz y lo que es el puerto para la carga en este caso una carga posee una carga de 66 watts eso está bastante bien es un teléfono si de gama media pero tiene características de gama alta además en este caso vamos a poder ver un botón en este caso obviamente es el botón de encendido pero también es un lector de huella obviamente el botón para subir y bajar el volumen pero esto sí me parece que es muy importante y obviamente vamos a probar la efectividad que tiene que más tenemos bueno esta cajita no tiene nada y tenemos obviamente el cargador un cargador que ya te había mencionado que es de 66 watts un cargador de carga ultra rápida con la cual vas a poder cargar al 100% tu teléfono en solamente 38 minutos ahí está es un cargador original de huawei y ya viene incluida en esta cajita que más tenemos obviamente tu cable en este lado un tipo c por un lado y tipo a por el otro color naranjita para que puedas diferenciarlo y además guau y eso también está bonito está bien parece que está bien viene unos audífonos tradicionales unos audífonos jack 3.5 que obviamente ya te van a servir no vas a necesitar comprar uno adicional así que eso también me parece que está bastante bastante bien por ese lado entonces el huawei nova 8i llega en esta presentación 1299 soles no me parece mal el precio pero obviamente vamos a ver qué tan bien se comporta el teléfono porque ya sabemos que este smartphone lamentablemente no cuenta con los google services sin embargo yo te prometo que un vídeo de mi canal voy a mostrarte cómo poder instalarle una play store y poder tener todas las aplicaciones totalmente funcionales en este smartphone de huawei así que nada chicos déjame configurar el teléfono un rato para poder mostrarte un poquito más de las características técnicas que tiene este smartphone de última generación de la familia de huawei bueno chicos ya tenemos totalmente configurado nuestro nuevo huawei nova 8i 4g y obviamente esta es la visión que vas a poder tener de este smartphone que la verdad que me parece que es un gama media bastante bueno que sin embargo me parece que la única alternativa o la única el único punto negativo puede ser que no tiene los servicios de google sin embargo con el app gallery vas a poder instalarle algunas aplicaciones incluso de repente el free fire vas a poder jugar aquí el tiktok obviamente el yape aplicaciones de banco como el bcp ya lo puedes instalar directamente desde la propia app gallery te invito a que visites esta tienda virtual donde vas a poder encontrar bastantes funciones luego de ello también deja de mencionarte que obviamente en lo que es almacenamiento el teléfono viene con 128 gigas de los cuales 12 gigas están utilizados por el sistema operativo en este caso estamos hablando de lo que es el android 10 y la capa de personalización en muy 11 lamentablemente ese es un detalle muy importante que debo mencionar este es android 10 en lo que es el procesador estamos hablando de un snapdragon 662 un procesador que si bien es cierto no es el tope de gama me parece que está bastante bien para el teléfono y para el precio que posee obviamente que vamos a hacer también unas pruebas de rendimiento con lo que es las cámaras ya te mencionado que tiene en total cinco cámaras tengo este pequeño muñeco de one piece que de repente lo reconocen para poder hacer una pequeña muestra de lo que puedes hacer con el teléfono entonces esta es la vista normal esta es la vista retrato que ya sabes que va a difuminar los los bordes tienes también lo que es en foto el gran angular como podrás ver se aleja bastante del objetivo y tienes también lo que es el zoom obviamente que es un zoom digital que va a llegar hasta el 8x un zoom que la verdad que no está nada mala no está nada mal igual lo vamos a probar obviamente en las pruebas que vamos a realizar en el canal estas son las opciones alta resolución super macro marca de agua cámara rápida profesional panorámica y hdr en lo que es en la cámara frontal ya te mencionado que es de 16 megapíxeles así que vas a poder realizar muchas funciones con ella eso me parece que está bastante bien de repente para hacer tus tiktoks y todo lo que quieras en creación de contenido chicos voy a hacer un vídeo en estos días cómo poder instalarle el gspace una herramienta con la cual vas a poder tener las aplicaciones de google que lamentablemente no llegan de forma nativa la vas a poder tener en este smartphone vamos a probar también obviamente videojuegos como el fortnite free fire call of duty todo lo que se le puede instalar a este smartphone de gama media de huawei que ya está en perú y que viene con un precio promocional de 1299 en la versión de 6 gb de ram y 128 gb de almacenamiento como podrás ver en este lado ahí está tiene 6 gb de ram 128 gb de almacenamiento y el procesador snapdragon 662 y ya te había indicado obviamente gracias por haber llegado hasta esta parte espero que te haya gustado este pequeño unboxing para que puedas ver obviamente un poquito más sobre las funciones que tiene este smartphone que como te he comentado tiene cuatro cámaras la principal 64 822 y la cámara frontal de 16 megapíxeles que en este caso se encuentra en este módulo bastante especial verdad miren ahí está me parece que es un sensor de proximidad del que tiene aquí de todas maneras vamos a ver ese aspecto más adelante en la prueba de rendimiento fotográfica que vamos a realizar en las calles de lima con este teléfono de huawei gracias por haber llegado hasta esta parte si tienes alguna duda déjame en la caja de comentarios si quieres saber un poquito más sobre huawei sobre los servicios que le vamos a ir instalando comunícate conmigo a través de lo que son mis redes sociales gracias por todo y te pido que visites la página web altagama p.com donde voy a estar compartiendo más información sobre este smartphone de la familia de huawei que ya está aquí en perú gracias y chao nos vemos